Es la hora de la verdad para que el mundo demuestre su verdadero compromiso con el cambio climático. Este domingo un centenar de países acude a la cumbre del clima COP26 en Glasgow tras posponerse en 2020 por la pandemia. El Acuerdo de París contempla que después de cinco años los países suscriptores tengan que revisar si cumplen con los objetivos de reducción de emisiones de CO2 y avanzan a un futuro más limpio. A la ciudad escocesa han acudido activistas de todo el mundo, entre ellos la sueca Greta Thunberg, escoltada ante la aglomeración de seguidores que se acercaron a recibirla. Más de 10.000 agentes se desplegarán cada día en la ciudad británica. En ella ya ha circulado una de las primeras manifestaciones de activistas. En sus pancartas reclaman acciones, no palabras o basta de combustibles fósiles. Han estado dirigidos por miembros del grupo de acción directa Extinction Rebellion, que ha paralizado ciudades de todo el mundo con sus tácticas de protesta. Los activistas esperan una gran manifestación para el viernes. Muchos de ellos consideran que esta cumbre de dos semanas que comienza es la última oportunidad que tiene el mundo para cambiar las tornas en la lucha contra el cambio climático.